Quedaron establecidos los diferentes acuerdos para el ingreso a la playa Balandra anunciándose su reapertura para el próximo viernes 28 de octubre, privilegiando a los visitantes locales, señaló la presidenta municipal Milena Quiroga Romero. Al respecto, la directora de turismo municipal Natalia Rufo Castaño señaló que es importante mencionar que el primer domingo de cada mes será permitido el acceso solo a los visitantes locales, lo cual se verificará con credencial del INE. Además, todos los lunes se cerrará el área para poder darle una buena limpieza y mantenimiento con la finalidad de darle una mejor conservación a largo plazo, evitando con ello la acumulación de residuos. Cabe destacar que el cobro de derecho de uso de 54 pesos es solamente para los visitantes y hay excepciones, menores de 12 años y mayores de 60 años, así como las maestras y estudiantes que deberán pagar el 50%. Los visitantes locales no deben cubrir ningún pago. Se establecerán dos bloques de entrada de 400 personas cada uno. Durante la contingencia fueron recolectadas 10 toneladas de desechos. Se delimitará el área para restricción de acceso a embarcaciones y se prepara algo especial para el próximo 30 de noviembre que cumple 10 años de área natural protegida.